¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué es el Movimiento Activista Animal y desde cuándo trabajan aquí en Tandil? Bien, el Movimiento Activista Animal es una organización no gubernamental, está inscrita en personas jurídicas bajo el número 4905. Nosotros estamos constituidos formalmente desde hace un año y un poquito más, pero hace tiempo que en forma particular venimos trabajando individual hasta que logramos darle una forma a la persona jurídica y a la idea de la organización de trabajar en red. Nosotros si bien pertenecemos a la rama denominada proteccionismo, no nos dedicamos al rescatismo de animales en situación de calle, sino que actuamos en forma de red colaborando con otras organizaciones en la alimentación, en la posibilidad de poner animales en adopción, en asesoramiento legal y jurídico y en cuestiones que tienen que ver más con lo macro y no tanto con situaciones de terreno. Bien. ¿Cuántos integrantes tiene el Movimiento? Hoy somos 7 que forman parte de la Comisión Directiva, más los voluntarios que tienen un número que oscila entre 10 y 15 personas que colaboran con nosotros en distintas situaciones, pueden ser eventos sociales, colaborar con otras agrupaciones. Funcionamos en red en ese sentido también. Bien, bien. Contanos, Aldana, bueno, ¿cómo ven ustedes como movimiento la situación de los animales en nuestra ciudad? Y es una situación compleja. Cualquier vecino, cualquier ciudadano de Tandil ve que ha crecido el número de animales en la calle y es preocupante. Nos preocupa tanto para el que, como nosotros, queremos luchar por los derechos de los animales, como para el ciudadano que ve que el perro le rompe las bolsas en la vereda y le molesta. Es una problemática que afecta a todos y, bueno, y que nosotros queremos cambiar, queremos que se empiece a trabajar de eso porque nos compete a todos, tanto a los que amamos los animales como al vecino que está en todo su derecho de que le moleste y es entendible que le moleste, que el perro que anda en la calle o el que le rompe las bolsas o el que ladra los autos. Hemos visto los casos de perros que ladran a chicas que pasan en moto y, bueno... Sí, cantidad de perros volvedores y cantidad de denuncias en bromatología. Ahora, en este marco ustedes lo que plantean es que hicieron determinadas comunicaciones, corríganme por favor si fueron denuncias o no, al municipio por parte o hacia bromatología. Concretamente, cuéntenos un poco la historia de esto. Bien, en realidad nosotros dentro de lo que tiene que ver con el marco del accionar de la organización, empezamos a notar de que había una instancia que no tenía mucho conocimiento que es la relativa a un circuito de denuncias cuando se da una situación con un animal, por ejemplo en la calle, que puede ser no solamente de maltrato animal, sino cuando vos tenés un animal agresivo o mordedor en la vía pública, independientemente de si tiene un tutor o no. A partir de ahí la gente empezó a contactarse con nosotros para acercarnos denuncias que nosotros en la mayoría de los casos contactamos, le dimos el formato legal según la ordenanza vigente y la ingresamos en mesa de entrada del municipio para que cursara con el primer circuito. Es decir, que llegara al área de bromatología y zoonosis, que se labraran las actas correspondientes en los domicilios que nosotros o que el denunciante declara y que a partir de ahí, una vez que se detecte la comisión de una instancia que vaya contra maltrato animal o contra la tenencia de animales potencialmente peligrosos, vaya al juzgado de faltas correspondientes para que efectivamente se pueda lablar la multa que corresponda o que el juez determine en todo ese circuito. Está bueno aclarar y aclárenlo ustedes, esto de que cuando uno tiene un animal, un perro, si está suelto en la calle, uno es responsable, responde por ese animal. La realidad es que los animales, obviamente, desde que son desprovistos de su entorno natural, son patrimonio exclusivo de la tutela del hombre. Perro que no tiene dueño visible e identificable es perro del Estado. Perro que tiene dueño visible e identificable hay que identificar el dueño y lamentablemente acá es donde surge la instancia compleja por la que nosotros nos comunicamos con ustedes y ya le agradecemos la posibilidad de difundir esto. Digo, hay muchas instancias en donde vos tenés que detectar cuál es la situación que frena un determinado proceso para que una realidad cambie. Nosotros como organización somos el emergente de una situación que consideramos tiene déficit y que de alguna manera queremos contribuir a resolverlo. Empezamos con esta instancia de contribución a tratar de resolver esta cuestión y nos encontramos en que de un tiempo a esta parte de casi 20 denuncias que nosotros hemos ingresado por los canales correspondientes no solamente en una primera instancia no obtuvimos la respuesta formal que es deber de cualquier funcionariado público sino que una vez que las respuestas llegaran a nosotros carecieron de sustento en el sentido de que en ninguna de ellas logramos que se pudiera labrar infracción alguna. Habiendo casos donde incluso la misma organización los ha constatado claramente estábamos ante la incurrencia de situaciones de maltrato animal o muchas veces en el peor de los casos situaciones donde un tutor se verifica por la misma área que lo va a constatar que es el tenedor de un perro potencialmente peligroso que no está chipeado, el tutor no está registrado en el registro correspondiente, el animal no está esterilizado. Nosotros tenemos una legislación vigente en Tandil que es la 9740 que tutela todas estas instancias que tienen que ver con la tenencia responsable de un animal potencialmente peligroso. Lo que vamos a recordarle a la audiencia es que estamos con Ezequiel Escudero y Aldana Lamacchia del movimiento activista animal. El titular de Veromatología, Sánchez Chopa, planteaba también que hay una ordenanza que crea COPECOS, es decir, una entidad donde el Ejecutivo, el Consejo Deliberante y entidades proteccionistas forman parte de una comisión y que por allí debe canalizarse todo y que ustedes no habían estado presentes en todas las reuniones de COPECOS. Bueno, con respecto a eso, puntualmente eso no es real. ¿Que no estuvieron o que hay que canalizarlo por COPECOS? No, no es real. La Comisión Permanente de Control y Seguimiento, comúnmente llamada COPECOS, emana de la ordenanza 7028, creo que en su artículo 2, y es una comisión que tiene que controlar el cumplimiento de esa ordenanza en su totalidad. Para nada habla de la instancia de... Vos imaginate, Claudio, que las reuniones de COPECOS tienen carácter mensual. Si yo te denuncio que hay un perro colgado en una ventana que se sostiene por su propio cuerpo, no podemos esperar un mes a ver qué resolvemos. ¿Ha pasado eso? Nosotros hemos hecho denuncias donde ha habido animales que han estado sujetos a una cuerda, alrededor de un palo, apenas pudiendo movilizarse, que no pueden acceder al agua o algún tipo de refugio. ¿Eso no es falta de comunicación, digo, entre ustedes y...? No porque la ordenanza no hace referencia a esa instancia. Acá hay una situación que tiene que ver con seguir un circuito que está normado por la propia legislación vigente y que no tiene que ver por dónde se canaliza la instancia, sino cuál es la voluntad, en este caso del órgano, de traccionar en favor de resolver una situación puntual. Para que vos te des una idea, Cecilia, si vos analizás el desglose de las denuncias entre la presentación hecha por nuestra organización y la efectiva presencia del personal correspondiente en los domicilios, hay un promedio de 20 días. Si nosotros estamos denunciando la presunción de un maltrato animal mínimamente dentro del marco de las 48 horas, se debe cursar con la acción correspondiente porque estamos hablando de, para nosotros, que es la realidad, estamos hablando de vidas que sufren maltrato o incluso que ponen en riesgo la vida de las personas. Ahora, lo mismo que preguntaba Claudio, ¿ustedes no quieren integrar COPECOS? Nosotros formamos parte de COPECOS. ¿Forman parte? Nosotros formamos parte de COPECOS desde el momento cuando COPECOS se relanza en el año 2016, nosotros, que después terminamos denominándonos como tal, empezamos a formar parte. De hecho, yo fui el tesorero de aquella primera comisión que se reflotó. Nosotros creemos que las instancias institucionales son harto necesarias para resolver cualquier cuestión estructural. Lo que estamos manifestando es que, en la medida en que esas mismas instancias institucionales se inmiscuyan en cuestiones puras y exclusivamente burocráticas y no en resolver las problemáticas de fondo, es donde nosotros tenemos que salir a levantar la voz. Si cualquier vecino pasa de otra localidad y mira el resultado de esto, puede creer que también no hay maltrato animal. Y es una locura pensar que no hay maltrato animal. Por eso agradecemos este espacio, porque cualquier vecino que nos está viendo puede salir a la calle y ver si estas situaciones no derivan... La gente es la que se aproxima a nosotros y la que, en cierta forma, también nos está requiriendo de intervenir para que estas cuestiones puedan visibilizarse y puedan resolverse. Seguimos en el próximo bloque. Ezequiel Escudero, Aldana Lamaquia, del Movimiento Activista Animal. Ya venimos. Seguimos charlando, Ezequiel Escudero, Aldana Lamaquia, quienes son integrantes del Movimiento Activista Animal. Bueno, la pregunta que había quedado era, ¿cuáles son los principales puntos de la Ordenanza 7028? ¿A qué hace referencia esa ordenanza? La ordenanza 7028 data del año 1996. Dentro de su cuerpo articulado es la ordenanza madre de otra ordenanza muy importante que se efectiviza en el 2005, que es la 9740. La 7028 habla, entre otras cosas, de la posibilidad que tienen los entes competentes del Estado de poder llevar adelante la ejecución de multas cuando un tutor incurriera o en maltrato animal, en abandono o en situaciones que fueran contrarias a leyes incluso nacionales que están en vigencia. También habla de, además de la creación de la COPECOS, que ya lo hablamos, de la creación de un fondo de preservación animal. Si la COPECOS además cuenta con un fondo que es una partida asignada, no tenemos que perder de vista que esta cuestión forma parte de la salud pública, con lo cual está encuadrada dentro del sistema integrado de salud. Y también habla de distintos aspectos que tienen que ver con la tenencia responsable, con el cuidado de animales y cuáles son los procedimientos que se deben llevar a cabo cuando uno infiere, por ejemplo, que hay situaciones que tienen que ver con el maltrato animal. Bien, por ese lado va la ordenanza. Por ese lado va esa ordenanza. La 9740, que es la más compleja porque hace hincapié en una particularidad de animales que tienen que ver con los denominados PPP, con los perros potencialmente peligrosos, es más profunda porque tiene otra implicancia. Es decir, tiende a mitigar los rigores que pueden darse en la vida pública o en el ámbito privado con perros potencialmente peligrosos. Nosotros el año pasado tuvimos que padecer una situación en donde un dogo le ocasiona heridas de gravedad que ocasionan la muerte de una persona. No estamos hablando de un dato menor. Esa ordenanza implica que el animal, en su artículo 14, tiene que estar esterilizado, que el tutor del animal tiene que estar inscrito en un registro que debe llevar adelante bromatología y que debe actualizar cada seis meses. ¿Qué pasó con el dueño de ese perro? Con el dueño de ese perro la realidad es que nosotros no sabemos qué sucedió. Porque, ya te digo, mínimamente lo que hay que hacer es sustraer el animal y certificar que todo lo que posteriormente la ordenanza plasma esté cumplido. ¿Pero vos qué decís que eso no se hizo? Eso no se hizo. Nosotros hicimos una denuncia en donde nos consta, porque de hecho está en la respuesta, de que hay presencia de animales potencialmente peligrosos en el terreno baldío en frente a un domicilio, que cuando se va a visitar, digamos, la gente de bromatología el lugar nos lleva adelante los procedimientos correspondientes. Vos ya sabés que es un perro potencialmente peligroso, que no está chipeado. Nosotros queremos saber cuál es el estado del tutor de ese animal. Vos tenés que tener un psicofísico, tenés que tener antecedentes penales. No cualquiera puede tener un perro. Es un arma de un perro potencialmente peligroso. ¿Ustedes han pedido hablar, han intentado hablar con el responsable del director de bromatología? Esto que vos ves acá que dice solicitudes, son desde noviembre del año pasado hasta ahora solicitudes para nosotros como organización tener encuentros con el área de salud, protección ciudadana, a la jefatura del gabinete, al propio ejecutivo. Hemos instado a hablar porque nosotros queremos ser parte de esta situación. Pero la realidad es que la facultad de controlar, de concientizar y de castigar la tiene el Estado. Te hago una consulta. Está claro que si hay un animal en peligro, en riesgo, que pone en peligro a alguien, no se puede esperar un mes para la reunión de COPECOS. Ahora, estas cuestiones que tienen que ver más con poder hablar con distintas autoridades, pensando en un mediano o largo plazo, ¿no deben canalizarse por COPECOS? Lo que debe canalizarse por COPECOS es una estructura de funcionamiento que pueda definir... No, pero estos pedidos que vos haces acá, ¿no deben canalizarse por COPECOS? Estos pedidos... Pregunto desde lo institucional. No, no, estos pedidos... Porque eso era lo que planteaba Sánchez Chopa. Yo te lo traslado a vos porque vos a lo mejor tenés otros argumentos para decir, no, mirá, esto no tiene que pasar por COPECOS y tiene que ir directamente. La realidad es que los casos en los que nosotros hemos requerido... Pero estas solicitudes de entrevistas puntualmente... No, estas solicitudes de entrevistas, cuando se dan situaciones puntuales como las que nosotros resaltamos acá, tienen que trasladarse directamente a las comisiones correspondientes. La ordenanza 7028, si bien tiene un apartado donde uno de los miembros tiene que ver con el Honorable Consejo Deliberante, no tienen que canalizarse este tipo de cuestiones por ahí, porque la función de esa comisión es velar por el cumplimiento de todo el articulado de la ordenanza 7028. No es una instancia de recepción administrativa de este tipo de pedidos. Por eso se ingresan por las mesas correspondientes, en los casos que te detallamos, donde fueron direccionadas hacia los distintos destinatarios. Aldana, bueno, porque has quedado un poco fuera de la charla, pobre, no la hemos incluido. Bueno, ¿cómo siguen los pasos ahora? Y nosotros vamos a seguir... Nosotros hace un tiempo propusimos mediante nuestra fanpage en Facebook que la gente nos contacte por casos de maltrato animal. Vamos a seguir con eso porque es nuestro objetivo que se respeten las leyes, que se cumplan las ordenanzas y ese es el camino que estamos haciendo y la gente puede seguir escribiéndonos que nosotros podemos traccionar ese camino de la denuncia y que se cumplan, es nuestro objetivo. Danos el FACE. El FACE, Movimiento Activista Animal. Bien, aparece... Ahí se pueden comunicar con ustedes. Exactamente. Sí, también, perdón, Andana, nosotros tenemos un correo electrónico que es todo con minúscula, movimientoactivistanimal, arroba gmail.com, también pueden utilizar ese medio de contacto. Queremos agradecerle este espacio porque creemos que de esta forma también este tipo de cuestiones cobran otra visibilidad y porque nosotros de alguna manera también queremos que no estemos de espalda a lo que pasa en el mundo. Hace tiempo en Francia, en Inglaterra, en México y en Colombia se dieron situaciones en donde el animal pasó a tener una consideración de persona no humana y eso no es un hecho meramente anecdótico o ilustrativo, sino que empieza a darle otro perfil de cara al derecho y a partir de ahí las legislaciones vigentes, sobre todo en la conferencia de Cambridge, que habla de que los animales tienen conciencia, debe volcar ese cambio de paradigma hacia la ejecución de los procesos correspondientes. Por eso nosotros insistimos con esta cuestión y porque parte de nuestro ADN tiene que ver con apelar a la sana convivencia entre las especies y que realmente podamos convivir todos en un clima y que como vos decías hoy, Cecilia, fuera del aire, que no tengamos que tenerle miedo a un animal o a salir a la calle porque hay un animal suelto. Ezequiel, gracias Aldana, gracias por venir a contarnos el trabajo que hacen. Con mucha pasión además. Ezequiel Escudero, Aldana Lamaquia, Movimiento Activista Animal.